Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jaijas y el día de hoy te vengo a platicar cómo fue mi experiencia de venirme a vivir sola, dejando atrás mi ciudad natal para venir aquí a la Ciudad de México. Recuerdo muy bien que a los 10 años senté en el comedor de mi casa a mis padres para comunicarles que me quería dedicar a la música de forma profesional. Les dije, terminando la primaria me voy a ir a vivir a la Ciudad de México. Terminé la primaria y no se dieron las cosas después. Dije, bueno, terminando la secundaria me voy a ir a vivir a la Ciudad de México. Terminé la secundaria y nuevamente no se dieron las cosas por unas causas del destino muy feas que la verdad me dolió, pero fueron cosas que tienen que ver con la influenza que pasó en el 2009. Por lo tanto, fue hasta terminar la prepa que se me dio por fin la oportunidad de venirme a vivir aquí a la Ciudad de México y fue para estudiar mi carrera, que estudié producción musical por obvias razones de que yo desde niña ya tenía esa mira de venirme a vivir aquí. No me sentí tan chica y no me sentí poco preparada, porque mentalmente ya estaba preparada desde hace muchos años. Por lo tanto, yo a los 17 años, que fue la edad en la que me vine a vivir sola aquí a la Ciudad de México, pues ya estaba mentalizada, ya estaba preparada en ese sentido, mentalmente, emocionalmente, que para mí representó algo nada estresante, nada preocupante. Sin embargo, para mis padres y mis hermanas y el resto de mi familia representó mucha angustia, porque la verdad es que yo soy una persona muy, pero muy distraída. Entonces, todos aseguraban que yo me iba a terminar perdiendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo ya tengo antecedentes, me han dejado los camiones, que me han bajado los militares. O sea, de verdad que me han pasado miles de cosas cada vez que viajo. Siempre soy la que se pierde. Y la verdad es que yo desde el principio vine con la intención de demostrarle a todos de que sí iba a poder y que sí me iba a poder adaptar y que no me iba a perder y que iba a poder aprender a usar el metro correctamente. Llegué a vivir aquí en una colonia llamada Pedregal de Santo Domingo, que está al sur de la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán. Total he vivido en cinco lugares diferentes aquí en la Ciudad de México. Y les cuento mi experiencia desde que llegué. En mi caso fue la comida, porque la verdad es que soy una persona que le encanta comer. Así como me ven delgada, yo como muchísimo, muchísimo, me encanta, me fascina la comida. Y yo sufrí bastante en ese tema porque estaba acostumbrada, que saliendo de la prepa, después de un arduo día escolar, siempre venía pensando, ahorita ya voy a llegar a mi casa, voy a llegar a comer y pues voy a estar feliz. ¿Qué pasó cuando llegué a vivir aquí? Que yo venía cansada de la escuela y sabía, y era lo que más dolía, sabía que nadie me esperaba en casa para darme de comer, nadie me esperaba en casa para decir, aquí está una comida, aquí vamos a comer, nada. Entonces yo tenía que buscar qué voy a comer. Tuve que hacer por primera vez mi súper sola, comprar toda mi despensa, comprar desde papel de baño, pasta de dientes, todo. Entonces, es un poco como interesante porque tú vas eligiendo tus marcas, vas viendo como qué es lo que se te acomoda más y ya no dependes tanto como de tus papás en ese sentido. Pero, pues sí, la comida es una desventaja, amigos. De mi salón de clases, yo era la única que era foránea del sur. Me costó muchísimo integrarme a mis compañeros al salón de clases y ellos ya traían como este mood de ser de acá, de la Ciudad de México y cierto lenguaje que yo desconocía. De alguna manera también me di cuenta que tenía sus ventajas vivir sola porque de esta manera yo me concentraba al 100% en mi música. Entonces, como no tenía con quién platicar, no tenía con quién sentarme a comer, era como comer rápido y de ahí me sentaba a grabar mis maquetas, a componer mi música. Creo que también esto influenciaba en mis composiciones musicales porque me enfocaba muchísimo en cuanto a ese sentimiento de estar solo, de vivir sola, de no tener todavía un grupo social en el cual convivir y desenvolverte. Entonces, prácticamente yo me desenvolvía, me desahogaba por medio de la composición de mis canciones. Diversas personas que iba conociendo en la escuela, en la calle, hacían que eso me fuera influenciando más y más hasta convertirme en quien soy en este momento. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a vivir a la Ciudad de México fue conseguir un empleo. ¿Y para qué trabajaba? Trabajaba para poder comprarme mis instrumentos, trabajaba para poder comprarme mi equipo, para poder grabar mis canciones. Mi primer empleo aquí en la Ciudad de México fue en un restaurante de Alitas que estaba enfrente del Teatro Metropolitán. Entonces, me acuerdo muy bien que mientras yo limpiaba las mesas, veía el Teatro Metropolitán y siempre pensaba algún día tengo que tocar ahí para que valga la pena todo este esfuerzo que estoy haciendo desde este momento. Y pues fueron tiempos que también recuerdo con mucho cariño, esos primeros días, esos primeros meses que vine a vivir aquí en la Ciudad de México. La verdad que cuando uno se viene de provincia desde tan lejos aquí a la ciudad, la verdad es que sí es como la India María, te vienes aquí con todos con tus guajolotes, con todas estas cosas. Los invito a que se suscriban a mi canal y que me sugieran más temas que quieran que les cuente, más contenido y sobre todo escuchen mi música original en mis plataformas digitales. Bueno, pues yo soy Jaijas, cantautora y violinista y nos vemos en la próxima.